Hoy vamos a hacer una ruta gastronómica Deliciosa, riquísima Ay, viajeros independientes, ¿cómo se nota que esto es el paraíso del chocolate? Sí Pero el Drago y la Diana se han quedado con un poquito de hambre Viajeros independientes, no os lo vais a creer Pero acabáis de ver la primera vez que el Raúl Mundo por descubrir ¿Te lo vas a perder? ¿Qué tal viajeros independientes? Hoy vamos a hacer una ruta gastronómica Deliciosa, riquísima, exultante Mmm, qué rico Vamos a probar los mejores platos de este país Empezando por el gofre con chocolate Seguiremos tomando una cervecita Enseñaremos también cositas de chocolate que se pueden comprar por la ciudad Y acabaremos con unos mejillones con patatas fritas Que están ahora, seguro que deliciosas Así que nuestros estómagos están rugiendo y empezamos la ruta Viajeros, parece que hemos encontrado el lugar Aquí hay un cartelito al lado que pone en varios idiomas Aquí los precios más bajos Sí, así que vamos a ver si es verdad Vamos a ver porque hemos recorrido un montón Ya habéis visto que hay variedad Pero impresionante para encontrar un lugar Y hemos llegado, creemos, al ideal Sí, porque esta calle es la calle de tú Esto, o algo así Ahí está toda la concentración de tiendas de gofre y ya mejor Sí Y ya tenemos nuestro gofre de chocolate ¿Os pensáis que es solo uno de chocolate? Pues no, porque es sorpresa No, no tengo un pedido otro Mirad, mirad, mirad ¿Cuál es el otro? No, con azúcar Un azúcar, sí, es el típico Vamos a probarlo porque mucha gente se lo pide Los precios, que la gente quiere saberlos Un euro, este, o sin azúcar o normal Un euro solo Y este 3,50 3,50, lo hemos visto también por 3 O sea, que más o menos esos son los precios que son muy buenos Sí, en esta calle tenéis para elegir Vamos a probarlo Ay, viajeros independientes ¿Cómo se nota que esto es el paraíso del chocolate? Sí, porque aquí le sobra el chocolate Le sobra Porque mirad los precios A ver, a ver, enséñatelo Diana Porque la gente si no, no se lo cree Y no es cualquier chocolate El chocolate belga y también las trufas Tenemos aquí el souvenir perfecto para todos Mirad, mirad Todo eso que tiene la Diana ¿Cuántos son? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Por ahí Con 10 euros 10 euros, 7 cajas Pero es que esto no es todo No es todo, no es todo Hay otro muchísimo mayor aquí detrás Que va a coger ahora mismo la Diana Diana sí puede porque el tamaño Aquí hay 2, 4, 6, 8, 10, 12 Yo creo que hay 12 O 10, por ahí Pero la cuestión es que vale 20 euros O sea, estamos hablando de un euro y poco cada uno Y esto en España, a ver, ¿cuánto costaría? ¿Qué os parece? Una sola yo creo que ya costaría Y además hay que tener en cuenta Que la calidad aquí en Bélgica Se presume que es mejor Porque se dedican a ello Sí, sí Así que cuando vengáis aquí Disfrutad del chocolate Y ya sabéis que uno de los souvenirs Es eso Viajeros de visitantes en Bélgica ¿Se van a ir de fiesta? No, no, pero casi, ¿eh? Vamos a hacer otra paradita más Aquí en una cervecería que hay en Bruselas En unas calles preciosas Que se llama The Living Sí, que está justo en la calle Donde está el Janek in Peace La chica Sí, la Janek in Peace Y hay que decir una cosa Que mola este lugar ¿Cuánta variedad de cervezas tiene? Aquí este tipo va Tiene el record Guinness De tener mayor cantidad de cervezas De toda Europa De variedad De variedad Y cada cerveza tiene su vaso Cada cerveza tiene su vaso Nosotros vamos a probar una de ellas seguramente A ver qué nos parece Y lo que pensamos es que los que trabajan aquí Tienen que tener una memoria súper buena Eso es Esto promete muchísimo Con la música y con todo Vamos a pedir nuestra bebida Bien riguroso y directo La Liana va a probar La Pink Killer Que tiene un nombre La verdad ¿Qué tal? ¿Cómo lo sabes? A ver, hay que decir Que no somos de cervezas No, no, no Sabe cervezas Pero tiene un toque al final Como frutado Y no es tan fuerte Porque a mí no me gusta Que sepa mucho alcohol De 5 grados Y hay que decir Que las venden A 20, a 50, a 1 litro Y a 2 litros Esta que ha sido 20 centilitros Son 3,40 O sea que está muy bien de precio Está muy bien de precio Y el local vale muchísimo la pena Porque es súper divertido Y muy bueno Raúl, ¿te vas a traer a probar tú? Ahí veré ahora Ya que os dependientes No os lo vais a creer Pero acabáis de ver La primera vez Que el Raúl Bebe cerveza En toda su vida Y la segunda vez Que prueba el alcohol En toda su vida Y yo que lo conozco Hace mucho tiempo Golpe de ellos La verdad Que para hacer cerveza Está bastante buena Porque las cervezas Habitualmente son muy buenas Le damos la prueba Y aquí estamos ya Viajeros Independientes En las últimas horas del día ¿Y qué estamos buscando, Diana? Estamos buscando Un lugar primero para calentarnos Y para comer ¿Qué vamos a comer? Vamos a comer Las palotas fritas con Los mejillones Los mejillones Es un típico plato Curioso Porque hay que decir que es curioso Que se come aquí en Bélgica Y hemos dicho Pues vamos a comer Mejillones con patatas fritas Y aquí hay una calle Que no sabemos Cómo se llama Pero que sepáis Que está cerca de Yanekempis Que es la niña Es como la niña meola Y vamos a ver Si encontramos un lugar Porque estamos seguro Que lo encontraremos Pues ya lo hemos encontrado Mirad que hemos dado vueltas Hay un montón de lugares Para comer Y hay que decir una cosa ¿Qué hemos sentido? Ah sí Algo muy curioso Porque de repente Nos hemos sentido Como en Bélgica A Marruecos Como en Marruecos En un país árabe Donde te quieren regatear Y te quieren ofrecer Que vengas Que entres Te abran la puerta Te explicas Te quieren vender los menús Que te hacen descuentos Que te dan bebida Y al final Es como No sabes cómo reaccionar Porque no te lo esperas Para nada Eso es Y al final Lo que hemos escogido Es unos mejillones Que es medio kilo Con patatas Que valen mucho Sí Está muy bien Es porque solo queremos probarlos A ver qué tal Estamos súper contentos Estamos de suerte Nos han llegado los mejillones Que la verdad es que están muy bien Son medio kilo Como os hemos dicho Pero un punto negativo De este restaurante Sí Que nos vamos a quedar con la empada Las patatas Sí Son muy pocas Así que Cuando salgamos de aquí Sí Habrá que ir a por patatas Sigue un poquito la fiesta Antes de acabar el vídeo aquí Porque Tenemos un lugar Que algunos de vosotros Y algunos veréis Sí, pero hay Y si no Pues os va a sorprender Bueno, ya hay que ser dependientes Tenemos el gofre Tenemos la cerveza Sí Acabamos de salir De comer las mejillones Con las patatas fritas Sí Pero el Raúl y la Diana Se han quedado con un poquito de hambre Un poquito de hambre Porque venían pocas patatas fritas Sí Y aquí las patatas son Como son patrimonio de la humanidad Casi las patatas Pues vamos a probar un lugar Que ya lo habíamos probado Sí Para los que hayáis visto el vídeo De Bruselas Uy, que se va al mundo Para los que hayáis visto el vídeo De Bruselas Os sonará el lugar básicamente Porque es el mismo Pero lo vamos a volver a enseñar Porque nos encanta Hay que repetirlo Porque es que está súper bien De precio Y está súper rico Está impresionante Así que de allí vamos Ay, viajeros Ya nuestros estómagos están súper llenos Sí, y a ver si sabéis dónde estamos Con este pedazo de plaza que tenemos aquí detrás Pues en Bruselas En la gran plaza de Bruselas Porque todo esto ha sucedido en Bruselas Era el mejor lugar para elegir la gastronomía Sí, donde había un montón de variedad Muchos precios competitivos Y de buena calidad Nos ha gustado mucho La calidad en general De todas las cosas que hemos visto Viajeros dependientes ¿Con qué os quedáis? ¿Con el gofre? ¿Con la cerveza? ¿Con los mejillones? ¿O con las patatas fictas? Nosotros seguramente con el gofre Y las patatas fictas Sí, estaba súper, súper, súper rico Pero hay que decir que las cervezas Muchos dirán ¿Cómo sabía el Raúl que no le gustaba Si no lo había probado? Por el olor Por el olor La cerveza huele habitualmente Un olor que no me llamaba Y esta ya olía diferente Sí, porque como tiene ni el toque afrutado Es que a nosotros Los sabores del alcohol De la cerveza Del vino en general Los que nos seguís desde el tiempo Veréis que siempre nos ven Somos más de allá No nos gusta Dirán, esta gente no gasta en nada No gasta en hotel No gasta en comida No bebe alcohol Somos de té El té nos encanta Y el café también El café también Si es un lugar bueno También lo beben Así que viajeros independientes Haced eso Que os da también Los likes Los comentarios diciendo Nos molan estos vídeos de gastronomía Hacer más Que están muy guays Y el Raúl y la Diana Nos gusta verlos comiendo Y todo eso Os suscribís que también es gratis Y nos vemos en el próximo vídeo Y os mandamos un abrazo fuerte Que hace pesquitón guita Mucho pesquitón Adiós Porque estamos en una de las ciudades Más bonitas de toda Bélgica Y esta es Gante Nos encontramos con lo que es El castillo de Gante Hay que decir que nos ha salido hoy Otra vez un día típico Verga Una vez más Viajeros independientes Estamos en uno de esos edificios Que tenéis que pararos aquí en Gante Y voilà Ahora nos encontramos En otra de las imprescindibles Hay un barrio Que es una joyita ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama?